La tinta china, la tintorera, esp, prionace glauca, la tintorería, la tintura de yodo, tío esp, la tipeja, pey, la tipografía, tipográfico, la tira cómica, la tira de la peregrinación, la tiranía, tiránicamente, la tirita, de tirita, símbolo de marca registrada, marca registro. La tiro, la tirria, la tisana, la tisis, la tita, titánico, la tiza, tiznado, la toalla, la toallita antiséptica, la toallita húmeda, la toba calcárea, la tocóloga, la toma, la toma de tierra, tomar, algo, la tomatera, tomates, M plaza, la tonada, la tonadilla, la tonalidad, la tonalidad menor, la tonelada, la tónica, la tonsura, la tontería, tonterías, la toosa, la topera, la topografía, topográfico, la tora, la torcedura, torcer, algo, la torera, la tormenta, la tormenta de arena, la tormenta de nieve, la tormenta eléctrica, la torpeza, la torre, la torre de marfil, figura, la torreta, torrido, la torrija, la torta, la torta de pasas, la tortilla, la tortillería, la tortola vicolliar, de la sonda, estreptopelia vitorcuata, la tortola engañosa, estreptopelia de cipiens, la tortola oscura, estreptopelia lugens, la tortola turca, estreptopelia de caocto, tortolito, tortolito, rar, la tortuga, la tortuga, de tierra, la tortuga cabezona, platisternon megacepalum, la tortuga caimán, macrocellis temminkoqui, la tortuga de mapimi, goperus flavomarginatus, la tortuga estrellada de Madagascar, astrocellis radiata, esin, geochelone radiata, la tortuga macrocefala, platisternon megacepalum, la tortuga mediterránea, testudo armani, la tortuga mexicana, goperus flavomarginatus, la tortuga mora, testudo graeca, la tortuga radiada, astrocellis radiata, esin, geochelone radiata, tortuoso, la tortura, torturador.